Elon Musk dice que pronto presentará al mundo algo que cambiará la industria de los teléfonos inteligentes. Sí, estamos hablando de la tecnología insignia de Tesla, el teléfono inteligente modelo Pi, que se rumorea que se lanzará el 30 de enero. El teléfono móvil único del multimillonario promete ser el más avanzado en el mercado de teléfonos inteligentes. Está listo para impresionarte con sus increíbles capacidades. ¿Realmente lo veremos el 30 de enero? Los productos de Tesla y SpaceX muestran un equilibrio sorprendente entre la alta tecnología y la innovación continua. Este nuevo teléfono inteligente es otro ejemplo de sus características sobresalientes. Algunos de los teléfonos inteligentes más futuristas e innovadores llegarán al mercado este año. Será un tiempo de nuevas realidades, posibilidades e inventos. Eso es porque a estos empresarios no les gustaría que fuera diferente. Todos quieren probar el nuevo producto de Elon Musk, el teléfono Tesla, que ya ha llegado a las tiendas. Tal vez sea un avance tecnológico innovador que está unos pasos por delante de su tiempo. O tal vez esto es solo una ilusión de marketing y el 30 de enero se hará evidente. Uno puede entender las expectativas de un gran número de fans de Tesla fácilmente. Mientras los fabricantes de teléfonos inteligentes intentan sorprendernos con una diagonal de pantalla que aumenta. 0.1 pulgadas cada año y nuevas versiones de Android que permanecen prácticamente sin cambios durante 5 años, Elon Musk se toma en serio la industria espacial. El Tesla phone fue desarrollado con la participación directa del propio Elon Musk y, por supuesto, el teléfono inteligente tiene características únicas. En la parte posterior hay un panel solar que puede cargar la batería hasta un 20% en 30 minutos, de exposición al sol. Por ejemplo, si viaja y no puede cargar la batería, simplemente puedes ponerla a la luz solar para mantenerse conectado. Ninguno de los buques insignia existentes puede presumir de tal característica. La compañía espacial SpaceX de Elon Musk ha lanzado el proyecto Starlink para despegar Internet de alta velocidad en la superficie de la Tierra a través de satélites. Los teléfonos Tesla tienen la capacidad de conectarse directamente a esta red y acceder a Internet satelital de alta velocidad desde cualquier lugar de la Tierra. La red es gratuita para los usuarios de teléfonos inteligentes y se puede usar por un periodo de tiempo ilimitado. Los desarrolladores han puesto un fuerte énfasis en el rendimiento móvil, gráficos y redes neuronales. Al menos es un dispositivo para los jugadores en todos los sentidos, alta potencia de CPU, renderizado rápido de imágenes y fuerte aceleración en los juegos. Las especificaciones del procesador del teléfono Tesla son comparables a las del 14 Pro de Apple. Eso significa que al menos puede competir fácilmente con la última versión mejorada de Apple. Cuando se combina con el automóvil eléctrico Tesla, el teléfono inteligente se convierte en uno. En primer lugar, existe la tecnología de carga inalámbrica de la batería del automóvil a una distancia de hasta 3 metros, con una potencia de 5 vatios. Este proceso se puede iniciar sin sacar el dispositivo de su bolsillo o bolsa. Esto es una reminiscencia del crecimiento de Xiaomi en China. En segundo lugar, la tecnología Neuralink, similar a un implante cerebral que analiza su comportamiento en línea, estará disponible. Una vez que encuentre el lugar al que desea ir, el navegador le mostrará la ruta. Se agregará un chip incorporado que funciona con Neuralink. La cámara que desaparece, cámara camaleón, será otro punto focal en el fondo de Tesla. El desarrollo es que el módulo de la cámara, con cuatro cámaras de 3 centímetros cuadrados, está cubierto con vidrio electrocrónico. Como resultado, los ojos de la cámara nunca son visibles con el uso normal de un teléfono móvil. Esta tecnología no es inútil, está diseñada exclusivamente para la estética del teléfono inteligente. Es una cosa pequeña pero agradable. En resumen, en un corto periodo de tiempo, Tesla ha pasado de ser una startup desconocida a ser una de las compañías más disruptivas de los tiempos modernos. El año pasado vendieron 936.172 vehículos, todos eléctricos. Cada vez más personas están descubriendo el atractivo de los autos eléctricos, pero la misión de Tesla no es solo automóviles. Ahora son los teléfonos inteligentes. Es importante entender que el mercado de teléfonos inteligentes es enorme. Según un estudio reciente, más del 83% de las personas en el planeta hoy en día poseen teléfonos inteligentes. Eso significa alrededor de 6 mil millones de personas. Y en este mercado operan empresas tan reconocidas como Apple y Tesla realmente puede seguir los pasos de estas compañías. Crean su propio software para sus automóviles y, sin duda, tienen experiencia en la fabricación de los productos que las personas necesitan. Además, Elon Musk parece tener la capacidad de traer cosas diferentes al mercado. A pesar de la falta de innovación de Apple en los últimos tiempos, continúa vendiendo una cantidad asombrosa de hipones, lo que demuestra que puede ser una gran fuente de ingresos para las empresas de tecnología. Tesla actúa de manera diferente a otras compañías de automóviles. En primer lugar, solo fabrican vehículos eléctricos. En segundo lugar, han simplificado los controles en el automóvil. El I y el 3 tienen una pantalla táctil de 15 pulgadas en el centro que se puede usar para casi cualquier cosa, excepto para conducir. Y eso es lo que los diferencia de otros autos. Recientemente también presentamos un volante inusual en el nuevo Model S. Y fue Cybertruck quien creó el camión eléctrico. No hay necesidad de comentar aquí. Tesla claramente tiene una forma diferente de trabajar. Y mucha gente quiere que Tesla haga exactamente eso con respecto a los teléfonos móviles. Es por eso que algunos les piden que esta vez retrocedan el proceso. En lugar de difundir los rumores de que Tesla desarrollará un teléfono inteligente, esta vez quieren difundir los rumores de un teléfono inteligente primero y luego hacer que Tesla desarrolle un teléfono inteligente. En general, estos rumores sugieren que el Tesla Model S se ejecutará en el chip insignia de la serie Snapdragon 8 de Qualcomm. Será del mismo color que los coches Tesla. Tesla siempre se ha esforzado por desarrollar la mayor cantidad posible de tecnología necesaria para sus vehículos, en lugar de subcontratarlos. La compañía tiene una división de vidrio de Tesla, una división de sistemas de audio de Tesla y una división de inteligencia artificial que se ocupa de la conducción automatizada. En particular, Tesla logró superar la escasez de chips que otras compañías no pudieron superar. Ahora que ve compañías que presentan nuevos teléfonos inteligentes impresionantes, la mayoría de ellos son creados por otras compañías y ejecutan el software de Android. La industria de los teléfonos inteligentes ha abierto sus puertas durante mucho tiempo para aquellos que buscan probar su mano en la fabricación y el espíritu empresarial. Cientos de empresas, desde fabricantes industriales hasta operadores de telecomunicaciones, están tratando de producir sus propios teléfonos inteligentes. Especial atención merece un procesador incorporado para la extracción de moneda llamado Marscoin. La criptomoneda en sí también fue desarrollada por Elon Musk. El modelo Pi puede conectarse a una nueva red satelital, lo que hace que los datos sean más seguros. Además, esta nueva red está desconectada de Internet global, por lo que está protegida contra muchas amenazas externas. Sin embargo, hasta que esté en funcionamiento, es probable que esta red sea utilizada por una amplia gama de usuarios. Este es el primer teléfono inteligente del legendario fabricante de automóviles eléctricos, y su novedad es que no es un dispositivo móvil ordinario, sino un dispositivo avanzado con soluciones de ingeniería únicas. Este teléfono móvil tiene muchas ventajas y muchas personas seguramente querrán comprarlo. Eso es lo que lo hace destacar en el mercado de teléfonos inteligentes. Se rumorea que el precio del teléfono inteligente será de US 460 pesos. No solo tiene un diseño futurista genial, sino que también tiene muchas características útiles, desde comunicaciones satelitales hasta control de automóviles, con capacidades únicas que rara vez se encuentran en los teléfonos móviles. La fecha de lanzamiento se acerca rápidamente, pero ¿el gigante tecnológico Elon Musk se está preparando para el lanzamiento inminente de su nuevo producto? El Tesla Phone Pa model 2023 es uno de los mejores teléfonos móviles del mundo. El Tesla Phone Pa es quizás uno de los mejores teléfonos móviles de los últimos años. Al comprar un teléfono celular, una de las cosas a las que las personas prestan más atención es la apariencia del teléfono. El teléfono inteligente Tesla Phone Pa 5 está equipado con una pantalla táctil Super AMOLED de 6,90 pulgadas, una pantalla a color 1B, un videoprotector 4K con en Gorilla Glass 7.0 y se considera altamente seguro. Si eres fanático de Tesla, seguramente te interesará conocer el último modelo de teléfono móvil. El Tesla Pa, que se lanzará en 2023, tendrá características impresionantes. Con una red 5 gramos y una pantalla más grande, el teléfono es perfecto para aquellos que desean mantenerse conectados y entretenidos. Varias fuentes de noticias señalan que este teléfono inteligente es único en muchos aspectos y puede traer mucha innovación al mercado de la tecnología de la información. Por ejemplo, el panel posterior tiene un recubrimiento especial que puede cambiar de color, mientras que el Maropa puede cargarse con energía solar. Y no es un teléfono inteligente que pueda competir con todos los gigantes que ahora dominan el mercado, sino el mejor teléfono inteligente y en todos los aspectos se quedará unos pasos atrás. Tesla Phone es un teléfono inteligente único con características que no se encuentran en los teléfonos inteligentes existentes hoy en día, por lo que muchas personas definitivamente querrán convertirse en propietarios de dicho teléfono. Gracias por mirar, esperamos que hayas disfrutado el video. Por favor, suscríbase a nuestro canal y deje un comentario.